La construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía catenaria y obra electromecánica. Avance 45.4%. Subestación eléctrica de tracción 1. Ya está equipada y lista para iniciar operaciones la Z1 ubicada en Lerma, la cual suministrará la energía eléctrica para alimentar al tren interurbano. Instalación de catenaria. Mediante vehículos bivial, se tiende el cable de cobre sobre las ménsulas colocadas en los postes del sistema de catenaria. El tren interurbano tomará la corriente eléctrica de este cable por medio de un pantógrafo que alimentará los 12 motores eléctricos que impulsarán cada tren. Instalación de vía y canalizaciones. Continúa la instalación de vía y el colado de plintos de concreto en el kilómetro 34 de la vía 1. Esta semana, quedarán conectados los 41 kilómetros de los tramos 1 y 2 en la vía 1 desde Sinacantepec hasta el Portal México, incluyendo el túnel. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 53.3%. Frente 1. Viaducto 0. Se coló el interior del primero de los cuatro cabezales de concreto prefabricados en este frente y se trabaja en el habilitado, armado y colado del segundo cabezal para próximamente realizar los primeros tensados de preesfuerzo en estos elementos. Subestación eléctrica de tracción 2. Se ha concluido con la instalación de equipos en la Z2 que junto con la Z1 estarán capacitadas cada una para suministrar toda la energía eléctrica a la catenaria del tren. Ondonada Zagarpa. Continúan los trabajos en las columnas principales del viaducto en doble voladizo. Lanzadora de dobelas. Se avanza con los trabajos de armado del sistema constructivo italiano para los viaductos con dobelas prefabricadas de concreto. Este sistema permitirá la construcción del viaducto en zonas de difícil acceso, con restricciones sociales y ambientales. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Comunicaciones y Transportes.